Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Pues bien, en el video tutorial anterior tuve la oportunidad de compartir varios de los software y herramientas que he utilizado a lo largo de este tiempo, de los cuales utilizo para conectarme a los diferentes servidores de hosting que he utilizado. En esa etapa de exploración, en prueba y error, he encontrado dos software en los cuales he trabajado y la verdad han sido fenomenales, y cumple cada una de las características y requerimientos que he tenido en su momento. Hoy quiero compartirlos a través de estos dos últimos video tutoriales, donde explico cómo se configuran cada uno de los servicios de hosting y de paso doy ciertos tips y parámetros que tal vez pueden servirte de ayuda. Pues bien, en este, que es el segundo, hablaré exclusivamente de la herramienta Faisila. Vamos a ingresar desde nuestro Mac al Launch Pack y seleccionamos la aplicación. Como primera medida, explicaré la interfase. Es una interfase bastante fácil, dinámica, y de hecho maneja un diseño instruccional bastante interesante. En la parte de arriba, cuento con la barra herramientas, donde puedo ir a los diferentes aspectos generales de Faisila. Luego de esta barra, me aparece la opción de cerrar y una serie de íconos de acceso directo, lo cual me ayudará a moverme más fácil y más rápido sobre Faisila. Luego de ello, cuento con una serie de campos, los cuales me permiten conectarme a un servidor FTP de manera rápida. Puedo colocar la página web o la dirección IP del servidor, el dato de nombre de usuario para poder ingresar, la contraseña y el puerto. Este último campo del puerto es importante conocerlo. De hecho, esto varía dependiendo de nuestro servidor y el tipo de protocolo. Si vamos a trabajar por FTP, de hecho el puerto universal es el 21, pero si vamos a trabajar por SFTP es el 22. Ahora bien, esto depende del tipo de servidor por el cual lo estamos conectando. Esto es importante conocerlo. Después de eso, me aparece este campo blanco, el cual me muestra el comportamiento en el cual me encuentro en un momento determinado. Por ejemplo, si estoy conectando a un servidor, me va diciendo los comandos de conexión que él va haciendo, la negociación que hace Faisila con el servidor. Y si fue ok el resultado y si el estado es correcto. Mirando la pantalla en la parte izquierda, me muestra el árbol completo de mi computadora. Es decir, puedo navegar, puedo entrar a aplicaciones, a mis documentos, en fin, a todo el equipo. Debajo de él, me aparece el contenido de la carpeta. Arriba he seleccionado descargas, don't load, y me aparece abajo el contenido de esa carpeta. En la parte derecha, como muy bien lo menciona, la parte de arriba dice sitio remoto. Me mostraría el contenido o las carpetas que se encuentran en el servidor de hosting. Y en la parte de abajo, los archivos que están allí. Ahora, en la parte de abajo, me muestra otro campo en blanco, el cual veremos más adelante ya en acción. Donde me mostrará la actividad de una acción actual. Es decir, si estamos subiendo un archivo, me irá el porcentaje, el tiempo y ruta y otros parámetros. Otros datos de interés. Me mostrará en tiempo real cómo va. Me muestra en las pestañas inferiores las transferencias fallidas. Es decir, las transferencias que por algún tipo, puede ser de requerimientos del servidor o por peso, o porque en ese momento se nos cayó el internet, no fueron correctamente subidas. Y por último, me muestra el listado de todos los documentos o archivos que fueron subidos satisfactoriamente. Hasta aquí, podríamos observar la manera fácil como trabaja la interfase. Antes de ir a agregar un sitio, me parece interesante que pulsemos la parte de río Faisila y nos vayamos a preferencias. En preferencias, podemos ver cada uno de los parámetros y opciones que podemos configurar dentro de nuestra herramienta. Desde los aspectos del FTP, ver cada uno de los estados, como el modo pasivo, el modo pasivo y la conexión de proxy, si dado caso lo tenemos. Si vamos a manejar el protocolo de CFTP, es decir, aquí ya podemos ver unas características que ya son de uso avanzado, pero si ustedes lo requieren, pueden hacerlo sin ningún problema. Ya lo pueden hablar directamente con administradores de redes, si dado caso que ustedes requieran conectarse a una conexión segura. Lo pueden hacer a través de estos aspectos. Por ejemplo, en este caso, el SFTP puede añadir incluso una llave, pero eso ya, como les menciono, esto ya lo hacen de manera avanzada. Toco este tema de entrar a la parte de opciones principalmente por este de transferencias, el cual me parece importante resaltar. Muchos servidores de hosting tienen una limitante de subida de archivos simultánea. Faisiria lo sabe. Y él me dice, por ejemplo, en este caso, yo lo tengo configurado con 8, me dice que puedo subir máximo de 1 a 10 archivos simultáneos. De hecho, hay servidores que si yo configurara acá 20 y el sistema empiece efectivamente a subir 20 archivos simultáneos, empieza a sacarme error a partir del archivo número 9, porque él no me permite, el servidor que yo manejo no me permite subir más de 8 archivos simultáneos. Es un dato que debemos conocer, pero me parece importante mencionarlo ya que desde aquí podemos configurarlo de manera fácil. Ahora bien, si también deseamos limitar la velocidad, ya que no deseamos que nuestro Faisiria se consuma todo el ancho de banda de nuestro internet, pues fácil, simplemente decimos activar límite y le decimos que él no puede superar la velocidad que aquí asignemos. Realmente, este es un dato, un tip que me parece importante resaltar, porque muchos de ustedes tal vez trabajarán constantemente en internet y no desean que se vea afectado la navegación y su trabajo diario por estar subiendo algún tipo de página web o información. Entonces, pueden utilizar esta plataforma. Como último paso que tal vez rescato de acá, sería el de interfaz, donde podemos cambiar el tema de los íconos, como podemos observar. Tiene una serie de íconos, lo cual me cambiaría la interfaz. Sería interesante si ustedes desean modificarlo y lo ajusten a su modo. Puede funcionar. Si desean cambiar el idioma, lo pueden sacar a casi ningún problema. Yo tengo configurado Faisiria para que detecte automáticamente el idioma de Mac y si está dentro de la base de Faisiria, lo traiga. En este caso, lo tengo como español y lo cargo sin ningún problema. Por último, para no extender más el tema, en la parte de actualizaciones, lo tengo configurado cada semana. De esta forma, cada vez que entremos a Faisiria, el sistema va a analizar, se conecta automáticamente con el servidor y me localizará si Faisiria y una nueva versión. Es una buena herramienta para que la dejemos activada y siempre tengamos la última versión de Faisiria. Bien, eso es todo por el momento de esta parte. Y creo que pueden ser los datos puntuales. Ahora bien, entremos en materia. ¿Cómo debemos configurar nuestro primer servidor de hosting? Es muy sencillo y sugiero lo siguiente. No utilizar mucho la opción rápida que nos brinda Faisiria. Pues de esta forma, el sistema no nos va a guardar de una manera organizada cada uno de los diferentes sitios que tenemos. Para ello, yo sugiero hacer la siguiente ruta. Debajo de la X, como si fuera yo ser Ralfa y Sila, está este ícono, el cual es el gestor de sitios. Desde aquí, yo puedo administrar cada uno de los servidores de hosting que voy a operar. Muy seguramente muchos de ustedes tienen diferentes páginas web, diferentes clientes. Así que desde este gestor, ustedes pueden tener la conexión a los diferentes sitios de manera organizada. Ya sea por carpetas, es decir, si ustedes quieren tener una carpeta, porque suele suceder, de hecho tengo varios así, donde un solo cliente, con un solo cliente tengo tal vez 3, 4, 5 proyectos. Entonces, puedo organizarlos. El cliente 1, abro la carpeta y dentro de los diferentes sitios que tengo con esa persona. Pero para continuar y poder explicar cómo es el proceso de agregar un servidor de hosting con Faisiria, se hace de la siguiente forma. Toco mis sitios, lo dejo resaltado, y pulso abajo Nuevo sitio. El sistema me permite cambiar de una vez el nombre. Yo sugiero, pues igual eso usted lo puede manejar como ustedes deseen, que utilicen como nombre la URL del cual corresponde el hosting. Yo lo hago de esta forma, pero reitero, pueden hacerlo como ustedes gusten. En la parte del servidor, ustedes pueden colocar también la URL del sitio, o si conocen la dirección IP, pueden hacerlo. En este caso utilizaré la URL. El puerto, como lo mencioné anteriormente, es un dato que debemos conocer, cuál es el que maneja nuestro servidor. Por lo general, yo lo dejo en blanco porque el sistema FileZilla detecta este puerto automáticamente si lo trabaja con protocolo FTP o STP. Él lo maneja uno o dos puertos por defecto. Pero si nuestro servidor tendrá alguna configuración, digamos, personalizada, debemos conocer ese dato. Continuemos. En modo acceso voy a seleccionar normal y colocaré el nombre de usuario que tengo para entrar al FTP y la contraseña que tengo al sistema. Aquí podría ser agregar unos comentarios, lo cual a veces utilizo y es bastante interesante, donde puedo decir, esta página web corresponde al cliente de nombre tal, donde el proyecto inició tal fecha tal. Como datos que me ayuden a recordar o tal vez que tengo que subir un archivo, qué sé yo, un campo que podemos utilizar para colocar diferentes comentarios. La parte de arriba donde vemos el juego de pestañas, tenemos la opción de avanzado, donde podemos evitar, por ejemplo, el Propsy. Si de dado caso lo conocemos o si esto lo va a administrar una persona de redes, lo puede hacer sin ningún problema. Opción de transferencia, lo que les había mencionado anteriormente, la parte de configuración, puedo dejarlo por defecto para que el sistema suba máximo ocho archivos simultáneos. O que, por ejemplo, esto puede llegar a ocurrirnos, que necesitamos conectarnos simultáneamente a dos servidores de hosting y quiero que uno únicamente suba cinco archivos y otro quiero que suban únicamente dos. Entonces, simplemente aquí puedo pulsar limitar y coloco el número de archivos que quiero que este sistema, que esta página, perdón, suba. Entonces, ya no utilizaría el que tengo por defecto, sino el limitante que le he puesto. En este caso no lo voy a utilizar, lo dejo por defecto. Por último, es el juego de caracteres. Es decir, esto va como en el nombre de los archivos, tal cual como lo tenemos en nuestra computadora y lo va a subir para que lo interprete. Pero esto realmente no hay necesario tocarlo. El sistema lo maneja automáticamente y no hay que entrar acá y editar cosas que tal vez puedan generar cierta inestabilidad de nuestra transferencia de archivos. No recomiendo tocar esto para nada. Pues bien, por último, regreso a general. Ya cuando he verificado que los datos son correctos, pulso primero aceptar. La ventana se ha cerrado, pulso nuevamente el botón de la parte superior y ya está. El sistema me ha guardado todos los datos y no tengo que volver a escribirlos. Es una manera interesante de administrar todos nuestros sitios y simplemente basta con tocar. Si tengo acá 10, 20, 30 sitios, solo toco y le digo conectar. De esta forma, el sistema se conecta al sitio, me ha guardado la contraseña y no debo hacerlo. Volver a hacerlo. Como les mencionaba al inicio, acá me muestra como la barra está donde el sistema dice que ingresó al servidor, que le mandó el usuario, que le mandó la contraseña, le respondió el servidor y le dijo que está de acuerdo, que es correcta. En fin, muestra toda la negociación que hace FileZilla con el servidor. Me muestra, nuevamente lo reitero, en árbol, cómo está mi computadora y cuáles son los archivos contenedores. Y aquí, en este caso, me está mostrando el escritorio remoto, donde me dice cuáles son las carpetas que tiene. Puedo entrar a HTML Public y me dice que en HTML Public tengo todos estos archivos. Que dentro de ella tengo una carpeta que se llama Servidores de Pruebas y ahí tengo otros archivos. Ahora bien, para el ejemplo, voy a entrar desde mi computadora y voy a ingresar a Picture. Y quiero subir un archivo. ¿Cómo hago este proceso? En efecto, es bastante sencillo y voy a explicar dos técnicas que son bastante útiles. La primera, si solo voy a subir un archivo, solo basta con tocarlo y arrastro al servidor. Como puedo observar, aparece un más que en color verde. Esto indica que se va a agregar al servidor. Si suelto, en la parte inferior me va a aparecer, aquí donde dice cola, el estado en el que se encuentra la subida de este archivo. Dice cuánto tiempo le hace falta en restante, cuánto es el porcentaje, y él va a actualizar y me va a decir que en efecto ya lo ha subido el servidor. Esa es una forma. Ahora bien, si deseo subir otra imagen o de otra forma, simplemente basta con seleccionarlo, tocar con los dos dedos para que salga el menú desplegable, menú emergente, y le pulso el botón subir. Igual, en la parte inferior me muestra la barra de estado, me dice en qué porcentaje se encuentra de la carga de este archivo, y de esta forma puedo supervisar y tener como un orden lógico de lo que estoy haciendo. Hasta el momento lo único que he hecho es subir un archivo al servidor. Es algo realmente sencillo. Pero algo que nos puede funcionar o que nos puede llegar a ocurrir es que tenemos una carpeta y queremos subir toda la carpeta porque toda la carpeta contiene archivos, páginas, web o fotografías. Tan fácil también como ustedes arrastrar la carpeta y colocarla en el servidor. O tocar con los dos botones y decirle subir. O se nos puede presentar que estamos en una carpeta y deseo subir varios archivos al mismo tiempo, que escriba uno premio uno por uno por uno por uno. Entonces basta con que nosotros toquemos el primer archivo teniendo el botón Command presionado, tocamos los diferentes archivos que deseamos subir, digamos que son estos, y por último podemos arrastrarlos o decir botón derecho, o sea con los dos dedos, y decirle subir. Muy seguramente aquí habré colocado alguna fotografía que ya esté en el servidor, así que el sistema me saca la siguiente ventana para darme una advertencia de que voy a sobreescribir un archivo que ya está existente en el servidor. Si considero que en efecto quiero reemplazarlos, simplemente le digo sobreescribir. Pero si además sé que voy a reemplazar otros archivos y también quiero reemplazarlos, estoy completamente seguro que quiero reemplazarlos, pulso el botón de la parte de abajo que dice usar siempre esta acción y le digo aceptar. De esta forma, si tengo otros archivos, el sistema automáticamente copia mi respuesta y reemplaza los que ya tengo. Como observamos, en la parte de abajo se ve el estado de los diferentes archivos que estoy subiendo en este momento al servidor. Voy a esperar que el sistema termine y continuaremos con el proceso. Pero para ir avanzando un poco, voy a mostrarles, por ejemplo en este caso, cómo podemos hacer para descargar un archivo. En efecto, si subimos un archivo, muchos dirán, si subimos un archivo simplemente arrastrando, pues bajarlo será igual. Están en todo, están en lo cierto. Simplemente me iré al escritorio, iré que deseo descargar el archivo Oscar y lo arrastro. Así tan sencillo se bajan los archivos al computador. O tengo una carpeta, selecciono la carpeta completa y la arrastro. Como pueden observar, es una herramienta bastante fácil de utilizar, muy amigable y me permite hacer movimientos y tal vez procesos de manera muy sencilla. Espero que la explicación que he dado de la herramienta sea bastante fácil y me haya hecho entender. Espero que haya sido útil. Y pues bien, en el siguiente video tutorial compartiré la experiencia y cómo configurar una página web, un servidor de hosting a través de CyberDoc.